A8.info Ex miembros de Herrera citados a declarar ante la Guardia Civil. Se les acusa de un delito contra los derechos de los trabajadores. Las personas que hoy declararemos aquí y estos días en otras ciudades, en otras comandancias de la Guardia Civil, queremos dejar claro que la imputación que se nos realiza es justo lo contrario al trabajo que realizábamos. Nuestro trabajo era público, nuestro trabajo se basaba en la defensa de los derechos humanos, nuestro trabajo era, junto a miles de gotas, hacer ese mar de solidaridad hacia las personas que están indefensas. Desde aquí queremos aprovechar para mandar nuestro abrazo y solidaridad a Fran, a Minde, a Javi, las personas que ayer fueron encarceladas por este trabajo y a todas las personas que a día de hoy siguen indefensas, todas las personas presas y exiliadas. Hemos venido aquí un grupo de abogados en primer lugar porque estas detenciones se enmarcan dentro de la operación de la Guardia Civil que fundamentalmente tenía como objetivo el colectivo de abogados que asisten a determinados presos. Hemos venido porque es cierto que los abogados precisamente que llevaban el tema de Herrera son parte de los que han sido detenidos, con lo cual había riesgo de que existiese falta de defensa de las personas llamadas suya a declarar por la Guardia Civil. Para nosotros está claramente enmarcada en un atentado al derecho de defensa de determinadas personas. Es un derecho que afecta no solamente a los abogados sino también a sus clientes. Desde ese punto de vista consideramos inadmisible y privar de derecho de la defensa a unas personas. Consideramos que es una auténtica aberración por tres razones fundamentales. Por la forma en como se realizaron las detenciones de personas que estaban a disposición y que habían mostrado su disposición a comparecer ante la Audiencia Nacional si lo pedían. Segundo, por el fondo de la cuestión que es la que hemos analizado de que se trata realmente de una limitación del derecho de defensa por parte de los abogados pero también por parte de sus clientes. Y en tercer lugar por lo que son las medidas cautelares que se han adoptado. Que consideramos que violan gravísimamente cualquier derecho profesional. Es un caso que nosotros sepamos único en Europa. Eso no hemos efectuado ninguna declaración en sede policial. Así lo hemos trasladado que no queríamos declarar en sede policial. Y que en todo caso lo haremos si el juez nos requiere para ello. Nos han informado que estamos imputados por un delito contra el derecho de los trabajadores. Sí que hemos preguntado concretamente a ver en qué consiste ese delito. Pero al no querer realizar ninguna declaración en sede policial pues nos han dicho que no se nos informaba de ello. Y con eso simplemente esa ha sido la declaración. A.O.C.A. PUNTO INFORMACIÓN PUNTO INFORMACIÓN PUNTO INFORMACIÓN PUNTO INFORMACIÓN PUNTO INFORMACIÓN PUNTO INFORMACIÓN Gracias.